Yo quisiera empezar, que me dijérais cada uno de vosotros qué es lo que entendéis por flamenco. Para mí el flamenco es lo más grande que hay dentro de la música. Es como un universo distinto y es lo que me hace sentir, es lo que me levanta el bello. A mí el flamenco me encanta. Siempre he tenido la idea de que para cantar flamenco se tiene que nacer con algo, se tiene que llevar en la sangre. Yo lo he mamado al flamenco de chico, además me he rodeado de flamenco, me he rodeado también de muchos gitanos y yo creo que también eso es un estilo de vida. He hecho unos apuntitos de qué puede aportar el flamenco a lo que vosotros hacéis. Javi, por ejemplo, cantó en la Gala Cero a flamenco un poquito, en algunos detalles, algunas cositas. No hay interpretaciones mejores unas que otras. El cantar es un acto comunicativo, por encima de cualquier cosa. Es un acto de comunicación, de comunicar lo que sientes, lo que tienes dentro. Entonces podré olvidarte. Que es lo que tiene el amor, que cuando es de verdad, atraviesa el corazón con una simple mirada. Que es lo que tiene el amor, que cuando es de verdad... Suena del carajo. ¿A que sí? Gracias.